Hola boludos, soy Aleosca Argentinator, y les contaré una anécdota real, que me sucedió hace algunos años. Por hechos que están por demás comentar, me he visto en la necesidad de emigrar a España. Siempre es recomendable contar con alguien, que te oriente y te brinde cobijo, cuando sos un suraca inmigrante. Mi historia comenzó, el día que mi cuñado, me invitó a probar suerte, en tierras hispanas. Me sorprendió, porque siempre fue un tipo muy egoísta y calculador, pero por teléfono decía que se sentía muy solo, y que fortuitamente había encontrado a Dios, aquí en España. Me sorprendió un poco, porque nunca había sabido que él haya asistido a alguna iglesia, como tampoco habíamos hablado seriamente del tema religioso, porque se podría decir, que hace años, yo era un ateo de armario, y hablaba de ateísmo con poca gente, y algunos amigos a los que le comentaba mis pensamientos no religiosos, me dejaban de hablar, o se alejaban de mí, en consecuencia. Ahora soy un ateo en toda regla, y grito mis no creencias religiosas a todo el mundo, y me chupa un huevo, si alguien me deja de lado, o me discrimina sin más. Cuando llegué a España, me recibió muy cordialmente, y me sentía a gusto realmente, porque en otro país, sentís que se abre un mundo de posibilidades. Comencé a buscar trabajo, y como era de esperar, no fue demasiado fácil, pero en esos días, tenía muchas horas de ocio, y quería conocer gente. Hasta que comenzaron a aparecer, los amiguitos evangelistas de mi cuñado. Que venían a hablar de la Biblia, y estaba rodeado de pescados, por lo de los stickers que pegan en sus autos. Todos hablaban, de los supuestos hechos reales de la Biblia, y de los testimonios propios y ajenos, que se les habían sido revelados en su congregación. ¿Cómo es de esperar, en una de esas reuniones, me preguntaron en qué creía, y yo no quería hablar del tema, porque conozco el efecto de mis comentarios, y como no me pueden contestar, a mis dichos lógicos y mis preguntas difíciles de replicar. Solo habría conseguido que se enojaran, y me menospreciaran, porque no podían actuar de otra forma, porque si no se tendrían que plantear algo de su religión. Y eso jamás sucedió ni sucederá. Pero ya harto de escucharlos, empecé a disparar mis preguntas, las de dudas sobre la Biblia, que fueron mis dos primeros vídeos de YouTube. Se pusieron como fieras heridas de muerte, atacándome incansablemente, y no podía hacer nada, porque vivía en casa prestada, y tenía que jugar el juego, tuve que escuchar los argumentos más idiotas, que jamás antes había escuchado, y todos intentaban convertirme indiscriminadamente, sin oír seriamente mis argumentos, descalificándome continuamente, e intentando que me sintiese marcado, sucio o enfermo, por pensar de esa manera. Pero lo más increíble, es que dividieron la Biblia en dos, y todo lo del Antiguo Testamento, dicen que no es necesario leer ni comentar. Yo les repliqué, que la Biblia es una sola, o toda estuvo escrita por Dios, o en su defecto es toda una reverenda mierda, llena de mentiras e idioteces. Para hacerme callar, una chica colombiana dio su testimonio, que se convirtió en cristiana evangélica, luego de ser violada indiscriminadamente, desde pequeña en su país natal. Y yo le contesté, que su Dios no le ayudó en ese momento, que su historia era más para hacerse atea, que para convertirse a la iglesia cristiana evangélica. Porque no le veo la parte buena o inspirada, al hecho que te violen continuamente. Y su Dios piadoso y buenísimo, lo permitió. O sea, si Dios existiera, sería un morboso de cuidado, porque supuestamente te castiga, con mucha crueldad, para que luego le tengas que dar las gracias, por ser tan bueno y generoso, de no seguir torturándote por mucho más tiempo de tu vida. Tenía pocos días viviendo en el país, y me estaba ganando un saco de enemigos, pero no por mí, ellos sentían que yo era su enemigo, o sea, somos todos los que no pensamos como ellos. Hasta tal punto, que un par de ellos tenían una empresa de reformas, y necesitaban a alguien para ayudarles, y cuando me ofrecí para trabajar, no tuvieron el menor reparo de contestar, que dicho trabajo era para alguno de su congregación, y no para gente como yo. No sé a qué se referían, será que no soy un retardado mental, o a que tengo un título técnico, que ellos no poseen, o a que soy un ateo de mierda. Me parece que es lo último, seguramente. ¿Vieron lo hipócritas que son? Te ayudan si sos evangélico, o si te pueden convertir, o si no, que Darwin te ayude. La verdad que son patéticos, te muestran una cara, pero realmente son unos sectarios de mierda, dándote la espalda si pensas distinto. Mi cuñado, imperceptiblemente, me empezó a acercar mis valijas a la puerta, por así decirlo. Y la relación se empezó a deteriorar, pero no lo culpo ni le guardo rencor, porque a pesar de todo tuvo esa buena actitud de ayudarme, y eso no lo voy a olvidar. Porque unos años después, luego de mi vídeo, un ateo suelto en iglesia evangélica, me dejó de hablar, porque según sus dichos, no quiere perder la gracia de Dios, al tener un ateo como pariente, y mucho menos, si este hace vídeos de ateísmo, donde él es uno de los personajes principales de la historia. Pero de algo estoy seguro, él se convirtió en evangélico, cuando se sintió solo y desamparado, en un país que te explota, por el hecho de ser inmigrante, y la lucha es difícil si te sentís solo y desamparado, luchando por sobrevivir todos los días, necesitando un papá celestial, que te dé una mano, o que no deje que caigas en desgracia. Lo entiendo, pero si tus amiguitos sectarios te recomiendan, que te alejes de los ateos o agnósticos, aunque sean de tu familia. Yo me plantearía, si realmente he caído en una puta secta. Bueno gente, tengo muchas anécdotas más, que si les gustan, puedo seguir comentándoselas. Saludos amigos.